Las empresas que caen acá, todos siempre vienen con la gente de ellos de afuera y cuando nosotros les vamos a pedir trabajo no lo dan ni cabida Bueno, si no son de otro lado, hay que frenarles las cosas porque si no, esto no es, porque lo charlamos ahora y después vamos a tener que volver a venir entonces inventar algo para que esto sea si ustedes pueden, a través de ustedes se puede Terminó la plaza, tenemos una sede y hay que darle, hay que apoyarnos porque si no, si de esto sacamos muchas cosas Descomprimir el municipio, descomprimir la calle, la delincuencia, todo, ¿me entiendes? Es tal cual, si ustedes no se ponen serio en esto, nosotros lo pusimos serio porque esto es grave todos los días, hay que llevar un plato de comida a la casa No puede, 70 viejos ahí en la sede sin llevarse nada a la casa encima tenemos todos los ingresos parados le paso el listado de las empresas los charlacos, me quedo de llamar a ser el ministro de trabajo porque le digo, lo único que puede trabajar esto es él porque allá en el gremio está todo parado por el tema del gremio ellos tienen una disputa, pero bueno, es el problema de ellos nosotros la necesidad la tenemos ahora, urgente y acá, en el pueblo a ver, vos tenés el listado de empresas al cual van a tomar traela y automáticamente hacemos un comunicado no, ya fue el compromiso asumido está bien, pero, a ver, totalmente vos querés esta empresa el compromiso estaba, estaba pero querés, querés un a ver, vos me decís, yo tengo para, 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 si no, no voy a tener vos tenés 10 empresas, usted sabe que hay 10 empresas que van a tomar la gente no, pero otra vez voy a salir por otro lado, Fabián yo te estoy diciendo, yo le di los papeles listados me los pidió la empresa, recursos humanos entonces, con posibilidad de entrar gente ¿me entendés? tienen un problema gremial allá arriba pero eso es el problema de ellos, ¿me entendés? pero, por eso, nosotros desde acá porque es un problema mío y de ustedes pero desde acá, te podemos acompañar con una comunicación del consejo para que esas empresas tengan en cuenta el listado que vos mismo presentaste decime no, no, las empresas que sigan así, me cortan acá está aquí todo lo que nosotros tuvimos a esas empresas a las que nosotros les solicitamos Pampa Nelcy, ¿sabés que me frenó lo, 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 pero, escuchá me frenó lo, por el tema de Godoy algo así se terminó el mandato y Pampa Nelcy dice que si nos firma rancho no podemos ingresar ¿cómo es que el problema lo tiene en eso?